Ayer Ayer te vi pasar con el desbrazo Y sin que lo notaras de seguir los pasos Ayer pude comprobar que tu me mentias Después que tu me juraste que no lo querias Tomas de puñal, ábreme las venas Quiero desagrarme hasta que me muera No quiero la vida si eres verca ajena Que sin tu cariño no vale la pena Por qué, dime por qué, me has engañado Si, todo lo que me has pedido Yo siempre te lo he dado ¿Por qué te vulas de mi amorcito mio? Después de quererte tanto Me das tan malvago Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desagrarme hasta que me muera No quiero la vida si eres verca ajena Yo sin tu cariño no vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena No, no vale la pena Saludos, 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 saludos Ay, 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 ay Sauditos a los amigos de Orcasitas No es Agencia de Chivo Y Rubén Junior Música 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 Música